Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy seguimos trabajando con los colores primarios y también con el blanco y el negro. Recordamos entonces que podemos recortar formas que sean cuadrangulares, cuadrangulares o rectangulares. Lo que vamos a hacer hoy es recortarlas y las vamos a ir pegando en una hoja una al lado de la otra. Lo que no tenemos que hacer es dos colores iguales juntos, pero en este caso la vamos colocando uno al lado del otro y así vamos armando nuestro propio cuadro. ¿Saben qué pintor le gustaba en una etapa de su vida trabajar con estos colores? A Joaquín Torres García es un pintor que vamos a ir conociendo, un pintor uruguayo muy, muy conocido que nació en Montevideo, su papá era catalán y su mamá era uruguaya. Cuando era más grande, a los 17, cuando era adolescente, se fue a vivir a España y allá, él no fue a la escuela, y allá en España se fue formando con algunos pintores que conoció y siempre supo que le gustaba pintar. Allá dio clases, después se casó con Manolita y viajó por muchos países de Europa. Miren cómo va quedando mi cuadro. ¿Saben qué es Joaquín Torres García? En una etapa de su vida empezó a utilizar símbolos. Símbolos que incluía en sus cuadros. Símbolos que se llamaron universales. Y les cuento. En sus cuadros, que después vamos a ver, incluía muchos símbolos. Este cuadro está lleno de símbolos. Es difícil verlos. Van a tener que acercarse de a poquito, de a poquito, ir descubriendo qué símbolos utilizó Joaquín en este cuadro. Hizo muchos cuadros así. Este es solamente en blanco y negro, pero hay otros con color. Y en estos cuadros, donde él incluyó símbolos, vamos a descubrir al hombre, a la mujer, a la casa, al sol, a la luna, las estrellas, incluso hay números y hay palabras. También algunos medios de transporte, como el barco, el tren. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, después de conocer muchos cuadros y conocer los símbolos que utilizaba, es el siguiente. El trabajo es el siguiente. Una vez que colocamos todas las figuras, cuadrados y rectángulos, en la hoja, con un marcador negro, cada uno de ustedes va a dibujar aquí los símbolos que más les gusten. Puede ser el hombre, la mujer, como estuvimos hablando, elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, las estrellas, las olas del mar, o barcos, trenes, autos. Entonces, ahora después les voy a mostrar algunos cuadros que hizo Joaquín Torres García con símbolos universales. Joaquín Torres García, entonces, nació en 1874, hace 147 años. Dijimos que siempre quiso ser pintor y cuando tenía 17 años se fue con sus padres a vivir a España. Se dedicó al arte mural, decorando iglesias y casas. Se relaciona con artistas importantes de la época. Divide los planos con líneas horizontales y verticales. Conoce también a pintores que hacen pintura más geométrica y abstracta. Comienza a fabricar juguetes de madera cuando vive en Nueva York. Regresa al Uruguay después de 43 años y empieza su periodo constructivista. Utiliza símbolos universales. Divide el cuadro en casilleros y coloca en ellos símbolos universales muy simples, también letras y palabras. Por ejemplo, la mujer, símbolo de sensibilidad, capacidad de amar. La estrella, fuente de luz. El sol, también fuente de luz, de calor y de vida. La luna, símbolo del sueño. La casa, símbolo del centro del mundo. Espiral, símbolo lunar, fertilidad y vida. El ancla, salvación y esperanza. El corazón, centro de la vida, la voluntad y la inteligencia. El pez, que significaba la vida y la fecundidad. Y el hombre, la imagen del universo. Usó muchos símbolos universales y ahora les toca a ustedes entonces descubrir todos ellos y crear su propio cuadro con símbolos.